Estimados amigos de Hay un Lugar, una gran ventaja de contar con bibliografía es que uno puede tener mayor información acerca de los lanzamientos y fechas y lugares y curiosidades de algún disco de los Beatles, en este caso el soundtrack de la película A Hard Day's Night. Quédense. Aquí seguimos. No se vayan, no se vayan. Revisando este libro, la parte 2 de Bruce Spicer y para no equivocarme, estoy leyendo lo que dice este pie. Se los voy a leer en español. Dice que una vez que el contrato de United Artists le daba los derechos como compañía de películas, también tenía los derechos para editar discos. Aprovechando oportunamente el éxito de la película, pues editó sus discos y este pie dice que la versión del vinil alcanzó su éxito el 26 de junio de 1964, alcanzando los primeros lugares de ventas con un millón de copias vendidas en sus cuatro primeros días. Voy a pasar a mostrarle lo que existe como vinil de lo que ya comenté. Esta es la primera versión que salió que es de alta fidelidad en el sello de United Artists y es el único que tengo con este sello en su versión monaural. Si existe por ahí otro, no me acuerdo haberlo visto y lo único que sé es que creo el sello es de otro color. Igual como ya lo he dicho, este es un original de 1964 para tener 53 años. Creo que que se crucerá muy bien. Son muy buenos discos. Ahora les voy a presentar esta edición que es la versión en estéreo, muy similar a la de monaural con otro sello. Aquí si pueden ver dice estéreo y esta es la presentación con este diseño. Igual es un disco original de la época, prensado en Estados Unidos. Esta es la funda de papel original con la que viene esta edición. Esta es la versión en estéreo, igual que la anterior, pero la única diferencia es el sello del disco. El catálogo del disco es el mismo que este, es el UAS 6366 en ambos casos. Me voy a regresar para consultar la versión monaural que dice UAL3366B. A veces esos códigos estaban muy diferenciados con algún carácter que se agregaba o en este caso dice UAS en el estéreo y UAL en su versión monaural. Yo les comento esto porque hay mucha gente que siendo coleccionistas de discos, creo que lo primero que nos fijamos es si el sello es negro, rojo, si la tipografía cambió, que es un trabajo que además Bruce Spicer se hizo en cada uno de sus libros. Es información no solamente para mostrar portadas de discos, sino para hacer esa mención de los centros de los discos, como son en este caso estas versiones del monaural en estéreo del sello de United Artists. Y esto ayuda a comprender que para las personas que se están coleccionando sus discos no se dejen engañar por que el sello sea azul, verde u otro y que se los quieran vender como el original. Entonces aquí estamos viendo la versión en estéreo que en el pie de estas fotografías es diferente los textos que se leen o que no se leen. Como yo comentaba ya en otro video, la distribución y el diseño parecen ser los mismos, pero en realidad cambian, hay una gran diferencia. Miren, esta es la versión mono, esta es la versión en estéreo. En la versión mono la información está en el pie del disco. Aquí se lee que es de United Artists, la versión monaural, y en la versión en estéreo lo tiene al contrario, en la parte de arriba. Vamos a ver así. Pues cualquier poco observador va a decir que es el mismo disco. Sí, aunque bueno, ya les aclaré ese detallito. Dime una cosa, ¿y cuánto crees que estos discos se pueden conseguir en México actualmente? Pues me voy a ir a... pensando en los amigos a los que se los compré hace ya casi 20 años. Estos discos me costaban, yo creo, por muy caros llegaron a costarme 98 pesos, lo que hoy podía ser 500 o 600 pesos. Ahora, ya nos mostraste las ediciones de United Artists. Entonces, como dice el libro de Bruce Spicer, había un contrato, se acaba el contrato y entonces Capitol lanza su propia edición. Sí, una vez que se acabó el contrato con United Artists, es obvio que Capitol tomaría a sus artistas para publicar en su propia versión o en su propia vacancia discográfica, el mismo disco, pero años después. El número de catálogo obviamente que es diferente porque ya no estamos hablando de la misma empresa. Una cosa es hablar de la empresa United Artists que firma películas y hace discos, a esta que es el sello discográfico del nombre Capitol. En este caso tengo la versión en estéreo. Y es el número de catálogo, es el SW 11921. Aquí lo tienen. Ahí se ve perfectamente. Hay un comentario que quiero hacer quizá un poco extenso. En cualquiera de estas versiones que ya les mencioné de United Artists o de Capitol, sí estamos hablando de, como dice aquí, es un original de las canciones de la película, A Hard Day's Night. Como tal, y en el orden que se presentan aquí las canciones, son las canciones que aparecen en la película, incluyendo las versiones instrumentales que hiciera George Martin y su orquesta. No así en la versión de Inglaterra que se publicó de la misma película. Otra cosa que podemos decir es que en este disco viene la versión de Y la amo, que aparece en la película y que no aparece en la versión de Inglaterra. Aquí en esta edición, que es el soundtrack, viene y la parte vocal que hace Paul McCartney es totalmente diferente. Sí, sí, sí. Y estoy pensando, inclusive ahorita veo completamente la imagen que le criticaron mucho a Richard Lester porque él hace un encuadre a Paul McCartney con una luz de fondo que deja ver un perfil perfectamente en negro y fue un detalle que quedó para la historia. Pero es una gran secuencia. Digo, el encuadre, ese encuadre específico, es una genialidad lo que hizo ahí Richard Lester. Sí, yo creo que él sabía perfectamente trabajar las luces, los medios tonos, el blanco y negro de la misma película. La cinematografía en general. Sí, digo, sin duda también requerían para la película un poco de maquillaje y a veces puede ser un maquillaje exagerado porque había que saturar, digamos, de color negro o en esos medios tonos al actor y eso retomaba el celuloide, ¿no? Me estoy acordando de una parte de la película en donde el productor de televisión hace una pregunta de si necesitan más maquillaje y alguien le responde, no, no necesitan más maquillaje. No, no lo necesitan. Ponle un poco de polvo para que te refriyanse. No, no, ¿quieres llevarlos a maquillaje y ponerles un poco de polvo para el brillo? Tú sabes, claro. Entonces yo creo que estos Beatles fueron unos mismos al natural. Pero algo que quería destacar de la contraportada de esta edición es que el trabajo, la impresión de los medios tonos, la impresión aquí de los Beatles es que está saturada, queman totalmente la placa y hacen que se vean prácticamente unos Beatles en monocromo. Sí, en alto contraste. En alto contraste en monocromático. A diferencia de lo que se ve aquí en perfecto medio tono. Digo, son detallitos que a lo mejor no son importantes para ciertas personas porque a lo mejor es un detalle que no importa, ¿no? Pero yo creo que... No, sí importa. Si quieres notar alguna diferencia y aprecias la cosa de la fotografía o de algún gusto por las fotografías, te vas a dar cuenta de eso, que es un detalle importante, ¿no? Mira, la verdad es que se fue depreciando. Ya no... como que le dieron menos importancia. Incluso estabas abriendo ahorita... Estoy abriendo la versión de Estados Unidos. La reedición en disco compacto. Que es este... es este amiguito en disco compacto. Que está muy bonito. Porque es un... es un... un mini LP en versión... Compacto. Compacto. Un pequeño clon. Yo creo que, en mi opinión, desde 1987 esto fue lo que debieron haber puesto a la venta en Inglaterra, en Estados Unidos, en China, Japón, en Marte. Porque es una copia fiel de lo que muchos conocimos como LPs, ¿no? Un trabajo... un trabajo de vinil pasado a disco compacto, por decirlo así. La gran ventaja de la reedición en disco compacto de este disco es que incluye la versión mono-aural y estéreo en un mismo disco. Pues no tan inclusive el trabajo de... de edición que se hacía o las mezclas del mono a estéreo. Hay mucha gente que, vuelvo a decir, les gustan más las versiones en mono-aural que las versiones en estéreo. Tienen su singularidad cada una de ellas. Bien, pues hasta aquí este video con la edición del soundtrack de la película A Hardest Night por parte de United Artists. Estimados, nos vemos en el próximo video. Y lástima porque no hicimos un unboxing de la caja de los discos de Estados Unidos. Aunque la verdad estoy mintiendo. Si la hicimos, búsquenla en mi canal. Chao, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!